Voy a contarte un secreto. La curva tensión-deformación ingenieril obtenida en el ensayo de tracción no es cierta. Para conocer realmente la relación entre tensiones y deformaciones, es necesario utilizar la curva verdadera. En este vídeo te explico en qué consiste este concepto y cómo calcularla. La curva tensión-deformación que normalmente estamos acostumbrados a estudiar es conocida como curva ingenieril. En el eje Y tenemos la tensión normal en el material, que se calcula dividiendo la fuerza registrada por la máquina durante el ensayo de tracción entre el área de la sección inicial de la probeta. El eje X representa la deformación producida como cociente del incremento de longitud entre la longitud inicial de la probeta en la zona uniforme. Esta curva es muy útil para conocer si el material es dúctil con capacidad de deformación o frágil y también permite identificar la zona elástica, donde la relación entre tensión y deformación es lineal y cuya deformación se recupera si cesa la aplicación de la carga y la zona plástica, donde las deformaciones son permanentes. Os recuerdo que tenemos un vídeo previo sobre el funcionamiento del ensayo de tracción y todos estos conceptos que os invito a revisar. Sin embargo, aunque la curva ingenieril sea ampliamente utilizada, es únicamente una aproximación y no representa los valores de tensión y deformación que realmente se están produciendo. Esto es debido a que se calcula utilizando la sección inicial y la longitud inicial, pero durante el ensayo de tracción tanto la sección como la longitud de la probeta están continuamente cambiando. Es fácil intuir que a mitad del ensayo, cuando la sección sea reducido, la tensión verdadera será mayor que aquella que se calcula usando el área inicial. Para calcular la tensión verdadera en el material hay que dividir la fuerza entre el área instantánea de la probeta, es decir, el área en cada instante de tiempo. Esta sección es algo compleja de medir experimentalmente, pero por suerte es posible deducir la tensión verdadera matemáticamente. Para ello se asume que el volumen de la probeta es constante. En la zona elástica cualquier cambio de volumen será muy pequeño y despreciable, mientras que en la zona plástica el material se considera incompresible. Sin embargo, esta hipótesis de partida es únicamente válida hasta el valor de tensión máxima de la curva ingenieril, el punto UTS. A partir de este momento se produce la estricción de la probeta, con una reducción brusca de la sección hasta la rotura. Aquí la deformación es heterogénea, por lo que no podemos asumir que el volumen sea constante. En el resto de la curva se cumplirá que el área instantánea por la longitud instantánea será igual a la sección inicial por la longitud inicial. Así se obtiene una expresión de la tensión verdadera, aunque ésta depende de la longitud en cada momento de tiempo. Si operamos con la expresión de la deformación ingenieril, es posible despejar el término L partido L0, llegando a una ecuación que relaciona la tensión verdadera con la tensión y deformación ingenieriles. Falta conocer la expresión de la deformación verdadera. Ésta representa la variación de longitud en cada instante con respecto a la longitud actual en ese momento, lo que nos lleva a pensar en el concepto de derivada. Para calcular la deformación verdadera, resolvemos la integral, que es un logaritmo, y nuevamente, con la expresión despejada para L partido L0, se llega a una ecuación que permite obtener la deformación verdadera a partir de la deformación ingenieril. Como veis, a partir de los datos fuerza-desplazamiento medidos por la máquina de tracción, se calcula la curva tensión-deformación ingenieril, y a partir de ella, la curva verdadera. Podemos representar ahora ambas curvas, comprobando varias cosas. En primer lugar, las diferencias en la zona elástica son casi insignificantes, coincidiendo ambas curvas. Por este motivo, cuando diseñamos estructuras trabajando en la zona elástica, la curva ingenieril es válida sin cometer apenas error. Estas curvas difieren considerablemente en la zona plástica. Las tensiones verdaderas son mayores, mientras que las deformaciones verdaderas son menores. Por este motivo, la curva se desplaza hacia arriba e izquierda, siendo siempre creciente. Posiblemente os estaréis preguntando qué ocurre con la parte de la curva posterior a la aparición de la extricción. Como aquí no funcionan las expresiones matemáticas deducidas, únicamente es posible describirla extrapolando la curva verdadera hasta la rotura. Para ello, es necesario interrumpir el ensayo para medir la sección y deducir las deformaciones, siendo un poco complejo. Otra gran diferencia entre ambas curvas es que en la curva verdadera no es posible identificar el UTS, al ser una curva siempre creciente. Que la tensión crezca continuamente a la vez que se reduce la sección implica que el material se vuelve cada vez más resistente, lo que se conoce como endurecimiento por deformación. Así, la curva será más creciente cuanto mayor sea la capacidad del material de endurecerse por este efecto. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender la relación entre la curva ingenieril y la curva verdadera y os animo a ver algún otro vídeo de los que tenemos en el canal sobre esta temática. Gracias por elegirnos para aprender y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!